¿Qué es la Navidad de Año Nuevo? ¿Qué es la Navidad de Año Nuevo? Y bueno, estamos a tiempo, tanto los concejales como el intendente, a poder reunirnos con los chicos de quinto, con los chicos de cuarto, de todas las escuelas. También con los chicos que van al profesorado. Empezar a conversar cuáles son los riesgos que implica esa noche. No solamente que tienen que ver con las molestias que generan, sino los riesgos que tienen que ver con ellos mismos y con las personas que transitan en esa noche. ¿Qué hacer con las conductas? Con el modo de proceder de los jóvenes. Porque lo que pasaba en épocas anteriores es que llevaban las conservadoras con, bueno, un contenido de bebidas dentro importante. Uno entiende, bueno, qué va a pasar, con qué control, qué modalidad, qué se va a debatir respecto a esto. Bueno, en eso hay mucho para hablar. Es decir, bueno, qué vamos a hacer con el horario, por ejemplo. Recién estábamos conversando la posibilidad también de pedirle a los jóvenes que no vayan con botellas de vidrio. Que solamente se utilicen botellas plásticas porque las botellas de vidrio son en sí mismas un riesgo. Cuando la noche pierde el control. Y bueno, son cosas que tenemos que empezar a hablar como sociedad. Estábamos también conversando, nos quedamos ahora un rato más trabajando en comisión. ¿Qué posibilidad hay de que los adultos también participemos de esa fiesta y estemos presentes? Y hagamos un acompañamiento para no deslindar toda la responsabilidad a la policía, a los bomberos, al hospital. ¿Hay que marcarla un poco en los márgenes de la ley? Digo, porque las últimas fiestas estuvieron, a lo mejor, lejos de poder respetar algunas ordenanzas vigentes y demás. La ordenanza del horario es una ordenanza que, digamos, hay una ordenanza que regula el horario festivo, por decirlo de alguna forma. El horario en el que se tienen que cerrar los boliches. A las 5 de la mañana en las parejas deberían cerrarse los boliches. Bueno, se hace esto, no se hace, se controla, no se controla. El consumo de alcohol de menores. El consumo de los menores, no solamente de alcohol. Tenemos que hablar claro y decir que hoy no solamente se consume alcohol, sino que se consumen otras sustancias. Entonces, esto es algo que involucra a toda la sociedad. Y vos lo que me decís que, de manera puntual, deberá haber un control más exhaustivo por parte de la policía y de los inspectores. Y ahí entra en juego lo que por ahí mucho se habló de protección civil en su momento. Cuando se habla del grupo, cuando se dice, vamos a agrupar a las fuerzas vivas de la ciudad para trabajar sobre algún evento grande, puntual como este, me viene a la cabeza protección civil. Esto la doctora Rosana Colau también comentaba este tema, es decir, trabajar de articular bomberos, policía, inspectores, hospital, para generar esto que decimos es el control. Que tiene que estar, evidentemente, eso tiene que estar. La prevención, la concientización, pero el control de esa noche es muy importante y tiene que estar articulado y tenemos que estar todas las partes de acuerdo en el mismo sentido. Bueno, va a trabajar contra el reloj para llegar a diciembre con alguna decisión tomada, digamos. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar contra el reloj. Digo, vamos, porque desde el consejo tenemos una gran responsabilidad. El municipio tiene otra, el SAMCO local tendrá otra y la policía y los inspectores, todos somos partes, pero también los padres y los chicos tienen que ser parte de la solución. Creo que eso hay que tenerlo claro y hay que hablarlo claro. Gracias. 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 Gracias.